Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con el siguiente tema, Introducción a la gestión de stakeholders, en el curso-taller Gestión de stakeholders. Bien, los temas a tratar en esta sesión son ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Cuál es su importancia? Bueno, ya lo habíamos visto, los stakeholders como definición y teoría, a gran profundidad, lo desarrolla Edward Freeman en 1983. Ya sabemos que los stakeholders se clasifican en internos y externos y podemos ver acá, en este caso, pues, que son los empleados, así como los propietarios, que son normalmente los que son o están dentro. Los que están afuera, los proveedores, los clientes, la misma sociedad, la comunidad, los prestamistas o los que son los proveedores. En base a esta clasificación, ¿cuál es el interés que tienen cada uno de ellos con la organización y de la manera también contraria? ¿Cuál es el interés de la organización con ellos? Bueno, tenemos por el lado izquierdo, ¿cuál es, en este caso, la expectativa que tienen, por ejemplo, los clientes compradores? La expectativa serían los productos de calidad que ofrece la organización y el efecto justo en la organización o en la empresa serían las ventas. Para los inversionistas, ¿cuál sería la expectativa? Una alta rentabilidad y un bajo riesgo. ¿Cuál es el efecto en la empresa o en la organización? El capital. Para los empleados o trabajadores, ¿cuál es la expectativa? Bueno, en este caso, condiciones de trabajo. Y en el caso, ¿cuál es el efecto que tiene la organización? Sería la producción. Para el gobierno y las entidades reguladoras, ¿cuál es la expectativa? La empresa, en este caso, debe ser responsable y que pueda cumplir por las leyes. Y el efecto sobre la organización o la empresa sería ya la aplicación de la legislación o la regulación. Para las comunidades locales, ¿no? Sería el desarrollo socioeconómico, la expectativa. Y, en este caso, el efecto en la empresa sería la licencia para que pueda operar. En el caso de la sociedad en general, ¿no? La expectativa sería una contribución, por ejemplo, superar el déficit de las viviendas o las necesidades que tienen estas. Y el respaldo que tiene la organización justo también es el respaldo que le da la sociedad como parte de donde está operando la organización. En el caso de los competidores, la expectativa es, pues, tener estándares mínimos. Esto ayuda, por ejemplo, a hacer bien las cosas, a superarse, ¿no? Y, en este caso, el efecto que tiene la organización serían unas buenas prácticas. La importancia de los stakeholders y las organizaciones en las empresas. Sobre todo, no nos olvidamos que en cada elemento que tiene nuestra cadena de valor, como es la logística de entrada, las operaciones, así como la logística de salida, el marketing y las ventas, post-venta, recursos humanos o la gobernanza, va a haber o va a estar vinculado un stakeholder, como son los proveedores, los clientes, las futuras generaciones, los próximos a incorporarse, a trabajar en la organización o consumir, ¿no? O cualquier vínculo que pueda tener la organización a futuro, así como los empleados, accionistas y las comunidades. Esto, en este caso, genera impactos y valor tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Es por eso la importancia de los stakeholders para que funcione perfectamente la organización. Bueno, pregunta de autorización del aprendido. ¿Por qué es importante los grupos de interés? Vamos a ir pensando ya el grado de importancia, dado que en cada elemento de la cadena de valor hemos visto que va a ir vinculado un grupo de interés. Por lo tanto, va a haber un impacto. Por ejemplo, los accionistas. ¿Cuál es la relación que tiene la organización con los accionistas y los accionistas con la organización como stakeholder? Va a haber un compromiso de crear, en este caso, o mantener, conseguir la rentabilidad. También hay un compromiso con los proveedores, ¿no? Es mutuo. Los proveedores están interesados en brindar recursos que necesita la organización de la empresa. Por lo tanto, la empresa también está interesada en recibir insumos de calidad que ayude a su producción. Respecto al vínculo que tienen con la sociedad, también hay un compromiso, porque al estar operando en esta zona, en la misma zona, hay un impacto y lo mejor es cooperar y tener, pues, un beneficio mutuo, un vínculo positivo. En el caso de los trabajadores, el compromiso es, pues, otorgarles, en este caso, recursos necesarios para el sustento de su familia y los trabajadores también brindan su mano de obra, un valor agregado dentro de la organización para la producción. En cuanto al Estado, también hay un soporte de normas, legislaciones, pero también las organizaciones aportan con progreso, producto, y sobre todo, por ejemplo, la parte de los impuestos. Y en el caso de los clientes, ¿no? La empresa, en este caso, brinda un valor respecto a un producto, bien un servicio que ellos necesitan y los clientes son los que pagan por esto y retribuyen así, ¿no?, de manera económica a la organización. Ya manera de cierre, cada objetivo y proceso dentro de las organizaciones siempre va a tener un impacto en los grupos de interés. Por lo tanto, debemos gestionarnos. Eso es todo. Nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Gracias.